Asesinan a un hombre de tres balazos al interior del parque de Eldean. Dentro del parque Eldean, a la altura de la calle Gonzalo Ancira, justo a un costado de los campos de fútbol, un hombre fue asesinado de tres tiros. Los hechos ocurrieron cerca de las tres de la tarde y es que las detonaciones fueron escuchadas por los elementos de la policía de Guadalajara, quienes al escuchar los balazos sacudieron y encontraron a un masculino herido que estaba tendido sobre el suelo aún con signos vitales. Pidieron apoyo de los paramédicos intentando salvar su vida, pero el hombre, con una edad aproximada entre los 25 y 30 años, murió cuando recibía atención, pues presentaba tres impactos, dos en tórax y uno en las extremidades. Según algunos testigos que se encontraban dentro del parque, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron con el ahora oxiso y le dispararon sin mediar palabras y escaparon con dirección a la calle Ramal del Ferrocarril. En el lugar fueron localizados varios casquillos percutidos que serán parte de las investigaciones, pues al momento no hay información sobre los atacantes. Reportó Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna